y muchísimas gracias acá al señor del pinto a la señorita también y el saludo para todos ustedes de tal manera que el agradecimiento gracias por ese cariño por esa colaboración voluntaria que ustedes nos puedan brindar en la mañana de hoy miren nosotros los músicos vivimos de nuestra actividad pero por cuestión de la pandemia no se han podido realizar así conciertos serenatas por eso nos toca salir aquí a cantarles estas canciones y con ellas tocar el corazón de todos ustedes de tal manera que el agradecimiento de nuevo para todos ustedes por ese aporte bonito por ese aporte voluntario que ustedes nos puedan hacer en la mañana de hoy vuelve la música la música no se hace esperar la alegría bueno te invito muy bonito y dice así con plan de condigencia y todo el mundo encerrado las vacunas no existen puertos porque avionados alabanos las manos el médico con boca el saludo el decoro y usando el tapabocas la escritura dice que está profetizado que el año dos mil veinte sería gente complicada cerraron los colegios cancelaron conciertos y si no en la pandemia me mataron el cierre quien se sienta con brindas piense que en el rancho pues de un momento a otro lo llevan que el otro y no en la pandemia han visto una crisis y no en la pandemia nos dan la niña y no en la pandemia me mataron el inc sono como la gente mejor y no en la pandemia me mataron el Estamos pagando cuarentena, la cosa está muy luna, y yo muy ensusado, y el de la humedad ya que si ya soy afiliado, y el de la humedad ya que si ya soy afiliado. Pero estamos aquí, los polifasáticos, ¿no? Los polifasáticos de despecho. ¿De Ibagué? Sí, señor. ¿Qué parte del sur? Chaparrales. Chaparrales. ¿Es de Guayama? Sí. A muchos no. Sí, el de Coyama. Es de Guayama, el de Guayama, el de un Chaparrales. Claro, a muchos no. ¿Lo mismo el sur? Sur, sur de Tolima, claro. ¿Son tres los integrantes? Sí. ¿Son los tres los integrantes? Sí, pero en el momento sí, a veces venimos cuatro los integrantes de la agrupación, pero por ahora estamos los tres. ¿Cómo es el nombre? Yo soy Simón Aroca. Simón Aroca, y el suyo. Mi nombre es Armando Sánchez. Armando, ¿de dónde también? Mi compañero. ¿De Chaparral? De Chaparral de Tolima. ¿De Chaparral? ¿Todo es un Chaparral? No, no, él es de Coyama. De Coyama, dulce, Coyama, allá. Sí, señor, correcto. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y usted el nombre suyo? Josué Erle y Mendoza, el popular Pitu, gracias. Bueno, listo, para Pavo Roca comunicando. ¿Para quién? Pavo Roca comunicando. Pavo Roca. Bien. Entonces, saludos para todos los seguidores. Un saludo aquí, Pavo Roca. Bueno, listo, listo. Y esto que dice, así. Vamos a recordar los temas de Mavea y Chupallenatos. Rafael Escalona. Y esto dice así. Ayer me da, ayer me da otra que cosa de juego. Soy un hombre perdido, desde que te vienes a ciego De que para lo lindo yo me vine para el bar Pero me dejaste herido, y ahora te metes por años Porque yo tengo un dolor, a mi corazón del corazón Con tu corazón perdido, me curaste con cariño Porque yo tengo un dolor, a mi corazón del corazón Con tu corazón perdido, me curaste con cariño 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal